¿Qué tal? Buenas tardes, le presento el avance de noticias de Planoinformativo.com Octavio Rivera, alcalde de Tamazuncha, le dijo que para esta Semana Santa se espera una ocupación hotelera del 100%, ya que con diversas actividades ajenas a las turísticas actualmente se tiene una ocupación del 70%. Sostuvo que con la construcción de un gasoducto en la zona, el flujo de visitantes se ha incrementado. La representante de Protección Civil Estatal en la zona huasteca, Adriana Ortiz Yañez, indicó que ante la próxima temporada de vacacional es necesario mantener una excelente coordinación entre ayuntamientos, el Estado y la Federación. Anunció que por este motivo se convocará en breve a una reunión de trabajo formal con cada uno de los titulares de Protección Civil de los municipios, para además conocer lo que han adelantado en cuanto a mecanismos para cumplir con las medidas de seguridad, sobre todo en los municipios que cuentan con parajes o que al año registran un alto número de visitantes provenientes de diversos sitios del país e incluso del extranjero, aseguró. El desempeño financiero de San Luis Potosí se ha visto afectado por la inseguridad, reveló la consultora regional al presentar el índice de desempeño financiero de las entidades federativas en 2014. La directora de Finanzas Públicas en Aregional, Flavia Rodríguez, informó que los estados que salieron reprobados en esta evaluación fueron Coahuila, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua y Yucatán. Hasta aquí la información. Toda la que vaya surgiendo la encuentre usted aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!